Y bueno, le quiero agradecer de verdad esta mañana a el ex líder de los autodefensas en la costa michoacana, Semei Verdía, el haber hecho el esfuerzo para venir de su lugar natal, para enladarse hasta la capital michoacana para hablar de un tema tan preocupante que se registra en el estado de Michoacán. Más de una semana de enfrentamientos, más de una semana donde vemos muestras de músculo. Bueno, muestras de músculo son años, no más de una semana. Pero en esos últimos días, en esas últimas semanas, hemos visto como grupos criminales han circulado con total impunidad por las diferentes regiones y caminos del estado de Michoacán. Y que lamentablemente hemos visto como los criminales han incluso hecho uso de herramientas de maquinaria pesada para la construcción, como son luego los trascabos, para dañar las carreteras, para dañar las vialidades y evitar el avance, por un lado, de los grupos criminales hacia su territorio que tienen luego controlado. Y por otro lado, para evitar también el avance de las fuerzas policiacas, el avance de las autoridades, el avance del ejército, de la Guardia Nacional y del propio ejército. Y de verdad, me ha invitado a Semeí Verdía, como seguiremos invitando a algunos de los actores que estuvieron involucrados en este movimiento del surgimiento de los autodefensas del 2013, en sí, en el año del 2013. Porque ellos vivieron, ellos sufrieron, ellos vieron el derramamiento de sangre que se registró para tratar de mejorar las condiciones en todos los sentidos y, por supuesto, en la seguridad en el estado de Michoacán. Y que al paso de unos años, pocos, pocos años, porque inmediato después, pues, se pudo ver y se sigue viendo la presencia de los criminales, la muestra de músculo en todo el territorio michoacano. Y, por supuesto, las prácticas que no dejan de o no han desaparecido, la extorsión, el secuestro, los homicidios y demás. Agradezco a Semeí Verdía, de verdad, Semeí, como siempre, reconociendo tu labor y, pues, valgo el esfuerzo que haces para luego estar trasladarte. En este caso, tú, esta entrevista la pudimos haber hecho telefónica, pero tu interés fue hacerla presencial porque te preocupa, así me lo manifestabas, lo que está pasando en el estado de Michoacán. Muy buen día. Pues, licenciado, gracias por la invitación. Yo creo que los riesgos los corremos día a día y no debemos de parar por lo que está aconteciendo. Al contrario, debemos apretar más el paso y hablar más fuerte cada día porque es necesario. Hoy, hablar de temas de inseguridad, pues ya no es novedad, Michoacán, que haga eso. Solamente los gobiernos no ven eso. Hoy, si tú te das, volteas a ver poquito para atrás, 2013, las autodefensas, se habló mucho de las autodefensas, sí, se habló, claro, se hizo un movimiento sano en su momento, desafortunadamente el mismo gobierno lo corrompió y ahí están las consecuencias a la altura que vamos ahorita. Del 2013 al 2015, todos vieron que en todo, a lo largo y ancho del estado, y no nomás en nuestro estado, sirvió para que en otros estados bajaran los índices de inseguridad, de secuestro y de robo, de todo, por lo menos Michoacán, principalmente la capital Morelia, sin haber, sin ver pisado la capital Morelia, los autodefensas, se acabó por buen tiempo, robo de vehículos, secuestros, se acabó un tiempo. Después del 2015, hasta el 2018, medio se estaba combatiendo, dándoles no dejar crecer a los grupos delincuenciales, pero en el 2018 se avecinan las elecciones de vuelta y se infiltraron los delincuentes de vuelta, y ahí están los resultados. Llevamos dos años en guerra, otra vez en Michoacán. Y lo que falta de este sexenio del gobernador, se puede decir que del 2018 para acá, los gobiernos, todos están haciendo caso omiso a su tarea de la que les corresponde. Un movimiento al 2013, precisamente, que surge, que se da, valga, por el hartazgo, precisamente por estas prácticas de los criminales, de las extorsiones, del secuestro, y pues valga el tener sometido a los habitantes de las diferentes regiones. Pues mira, el hartazgo que se dio en aquel momento, yo lo he venido ahorita manifestando, varios me han estado, me han marcado, le digo, no, pues voy, no hay problema. Muchos dicen, ¿te puedes mover? Claro que sí. Le digo, pues no le debo a nadie. ¿Me puedo mover? Claro, excepto, pues uno no sabe lo que le pueda acontecer en el camino, pero solamente Dios sabe el día que nos pueda llamar a cuentas. Hoy que se están dando estas situaciones, Pepe, es muy preocupante ver los gobiernos que están haciendo caso omiso, ver grupos delincuenciales. También es preocupante, Pepe, que el gobierno se esté prestando para ciertas regiones protegerlas de grupos delincuenciales. Yo digo que el gobierno no tiene que proteger absolutamente a ningún grupo delincuencial. El grupo que quiera entrar a hacer un daño tiene que acabar el gobierno con el grupo que sea. Hoy ver Michoacán que ciertos personajes, ciertas regiones, no los toca. ¿Tú confirmas de que hay apoyo de las autoridades, algunos grupos criminales luego? Nosotros tenemos las pruebas de todo, Pepe. Principalmente podemos hablar de nuestra región. En nuestra región todo lo que es policía de Michoacán, ministeriales y ejército, guardia nacional, que es lo más preocupante, que ya la Guardia Nacional también está haciendo caso omiso, que supuestamente era lo que teníamos la esperanza, los millones de mexicanos que todavía pensamos que pueden hacer algo. Se cruzan, hasta se platican, a veces hasta comen juntos en la costa. Con todos los tipos de nivel de gobierno. Entonces yo hablo específicamente de donde hay las pruebas de la costa. Entonces dices tú, y hablan que un grupo está queriendo entrar, que otro grupo está queriendo. Eso es falso. Yo hace más de, tengo dos años diciéndole y cada día veo que se complica más Michoacán. Es falso que están queriendo entrar. Ya están en Michoacán. Ellos, fíjate lo que manejan, no es que están queriendo entrar. Los que dicen que están queriendo entrar son los que trabajaron con ellos en su momento con el cárter Jalisco Nueva Generación. Hubo una ruptura. Todos la sabemos. Cuando no había esa ruptura, no se hablaba del cárter Jalisco Nueva Generación que traiba guerra en Michoacán o que esto y que lo otro. Se hablaba que el abuelo Farías y un grupo se comandaba. Tenían una bronca con los Viagras. Y que en su momento fue, yo también decirlo y lo puedo decir, no me da vergüenza ni tampoco porque yo fui un luchador que luchamos por el pueblo. Si ellos se prestaron para ser delincuentes es muy su problema. Llegamos a estar juntos todos y después se dividieron. Hubo una disputa entre autodefensas, pero ¿quién la provocó? Alfredo Castillo. Principalmente su operador era el yanqui. Y de eso... El hoy Adolfo Peralta. El hoy conocido como yanqui. Entonces... Funció como subsecretario de Seguridad Pública en el Estado de Michoacán. Exactamente. En esos tiempos. Entonces te digo, eso es que hoy... Ellos cuando desatan la guerra con el cárter Jalisco Nueva Generación, pues el cárter Jalisco ya quedó adentro. Cuando hay la ruptura, no todos se unen con el grupo que quedaron, no, pues ya uno se fueron directamente con cárter Jalisco y todo. Pero están adentro en Michoacán. Fíjate ahorita los señalamientos que haces. Anteriormente eran enemigos. El abuelo Farías con los Viagras, con Nicolás Sierra Santana y demás. Y ahora son amigos. Ahora son cárteles unidos. Entre comillas son amigos. Porque si tú ves las disputas que se están dando en Michoacán, donde hay supuestamente acuerdos, que donde domina fulano, es fulano. Y donde domina sultano no quiere ver a fulano. De los mismos cárteles unidos. De los mismos cárteles unidos. Entonces eso es una unión por intereses de ciertos personajes en cada región. No es que estén luchando por el pueblo. Ahorita oigo, no sé para qué parte, tú que tienes más el conocimiento, que no sé en qué parte se levantaron. Hay barricadas de los aguacateros que ya están hartos de lo que un jefe de plaza les estaba cobrando demasiada cota. Y que ya los aguacateros mejor prefirieron pagar a los empleados. Por el cobre, por allí, y otros lugares. Sí, entonces te digo, la gente está harta, Pepe. Hoy se avecinan tiempos difíciles. Vienen las elecciones otra vez en Michoacán y en muchas partes de nuestro país. Eso es preocupante. Yo ver sacado a la luz que quiero contender por ayudar a Michoacán, pues nos está trayendo serios problemas. Serios problemas y estamos en... Eso es preocupante, lo que me quieres decir. Pero, a ver, quisiera hacer una pregunta antes ahorita de lo que quieres platicarnos. ¿Tú recuerdas cuántas vidas cobró o cuántas vidas se perdieron en el movimiento, algo del surgimiento del movimiento de independencia en 2013, 2014? ¿O en ese movimiento? En mi región yo... ¿En todo el estado no? En todo el estado no, pero fueron muchos, Pepe. ¿En tu región cuántos? En mi región fueron aproximadamente 10 compañeros que... ¿En total? En total, de los 10 compañeros que perdí, de los que anduvieron conmigo y la verdad son de los que... Yo digo, sí valió la pena nuestra lucha, pero es triste que esas familias... Ahorita, decirlo también, que de vez en cuando me marcan a mi teléfono, que no he cambiado el número, sigo trayendo el mismo número. Y escuchar a las familias... ¿Qué sientes, Semi, el que ver luego de que una conquista o algo que se logró en un determinado momento para pacificar el estado de Michoacán, el día de hoy, pues vuelva a las mismas prácticas, vuelvan a los secuestros, vuelvan... Ahora son más grupos criminales que operan en el estado de Michoacán y que se ve lo mismo, vuelvemos. Pues mira, yo siento la verdad, rabia, coraje, de que los gobiernos, Pepe, todo funcionario, lo he dicho y ahora lo dije por primera vez en un comentario que hice por ahí, se alquilan al pueblo, nomás que ellos todo el tiempo... Ahorita la gente está despertando, Pepe. Antes los funcionarios querían que los vieras, que ellos eran... Dijeras por ahí un amigo mío, los fifís. O sea, querían... y el pueblo lo querían tener sometido. Cuando es al revés, Pepe. Ellos ahorita... ¿Ves a funcionarios de primer nivel del gobierno del estado? Ahora sí comiendo taquitos en la calle. Cuando antes los ves en restaurantes de lo mejor, ¿hasta dónde tienen queso bajarse? Es un... la verdad sí me... Pero no se haga también un tema, valga, populista, porque ya estamos en tiempos electorales y que se hagan ver... Que lo están viendo... que comen tacos también ellos. Pues eso es... yo digo que deberían tener vergüenza. Sé que no la tienen. Pero sí nos... sí la verdad lo que comentas tú sí es una impotencia de ver cómo el gobierno esté siendo caso omiso a lo que está aconteciendo en Michoacán. Muchas familias, Pepe, muchas familias, tanto de mi región, de la costa sierra, ya no pueden ni hablar, Pepe. Porque todo aquel que habla lo están corriendo de nuestros municipios. Muchos desplazados. Muchos desplazados. No se diga tierra caliente. Yo siempre he dicho, si eso... en aquella ocasión nosotros supimos contra quién era el pleito. Y nadie habla de eso, ¿eh? Tampoco. No, nadie. Directamente con los caballeros templarios en su momento. Y te lo puedo asegurar, y nosotros, donde cuando su servidor encabezó la lucha en el municipio y en mucha parte hasta Lázaro Cárdenas que le dimos cerca del puerto, las familias jamás molesté a la familia de los delincuentes, Pepe. Jamás. Porque el problema, si tú eres padre de un hijo y tu hijo anda involucrado en su tema, porque los hijos no entienden a los padres en la actualidad. Hacen lo que se les antoja. Y hay padres que mis respetos también, que tienen una buena familia, buen ejemplo, buena educación. Pero hay padres que no. Padres que los rebasan sus hijos. Lamentablemente cuando hay disfunción familiar, luego eso pasa. No puedes tú. Y es difícil, controlado, difícil a que someter o a querer hacer cambiar para mejorar. Pero bueno, eso es respetable. Eso es. Y entonces ahorita ver que los gobiernos se prestaron en el 2018 para poder llegar a un puesto donde bastante como presidente municipal, donde diputado local, diputados federales, no queremos pensar que los senadores también. El presidente de la República, yo por él sí te puedo decir, no puedo hablar que se haya prestado porque a lo que se ve ha estado él al margen de todo. Y así ha estado. Yo creo que va a estar observando lo que está pasando. Ahorita está más preocupado, yo creo, por las elecciones que vienen en este 2021 porque ve que el país se está cayendo a pedazos. El tema que yo siempre he dicho, los millones de mexicanos que votamos por Andrés, yo aunque fui candidato por uno, yo voté por Andrés Manuel, lo puedo decir. Y gracias a Dios, porque soy un hombre que vengo con la lucha desde él, desde que ha estado también, en los años que llevo en lucha también. Y creía y creo, todavía le tengo fe, no le he perdido, todavía le tengo fe que puede acomodar. Pero yo digo, ¿por qué no puede, Pepe? Él, desafortunadamente en su gabinete, yo por eso digo que, ¿por qué protegen a ciertos personajes en cada región? Porque eso es protección. Es porque algún funcionario de alto nivel le marca a un jefe de, hey, ten cuidado, no los molestes a fulanos. Por favor, ahí te encargo. Yo digo que aquí no tiene que haber omisión de ninguno. Aquí, Michoacán, hablando de Michoacán, por ejemplo, el titular del Ejecutivo es Silvano Vélez Conejo. Pero, ¿qué opinas de él en ese sentido? ¿Qué ha hecho para el estado de Michoacán? Pues lo único que ha hecho, dicen que son bonitos ranchos. Donde él vive, yo no conozco, nomás lo oigo que dicen por ahí los noticieros. Todos los noticieros hablan que son bonitos ranchos y lo único que hace es volar en los helicópteros, porque ni por las carreteras anda. Me gustaría que anduviera por carretera, para que se diera cuenta de lo que está pasando en Michoacán. Hoy, ¿qué opino de Silvano? Pues, que fue un traidor a Michoacán. Nos traicionó a los michoacanos, en especial a los autodefensas, que con ellos se sentó con todos. Tanto con Don Hipólito, con el doctor En Paz Descanse, también con el doctor Mireles, con su servidor, con varios personajes, porque quería ser gobernador de Michoacán. Lo logró. Llegó en un tiempo que los autodefensas estuvieron y dimos la confianza y a los después de tres años vino la espaldarazo para los querernos acabar a todos. Y desde ahí yo he tenido, le puedo decir, una persecución. Él lo sabe y se lo he mandado a decir. Y ahorita no me lo he arrimado, te llevo dos años que no lo he visto. ¿Has tenido una persecución, dices? He estado, me han estado persiguiendo desde rato, desde cuando yo, desde el 2018 para acá, me han estado apretando. Hoy yo le he mandado mensajes al gobernador con personajes que le digan que quería hablar con él. Hoy después de que yo me salgo de mi región porque no quise confrontar, yo tengo fe en la institución. Hoy el gobernador ha hecho caso, me hizo de eso. Entonces, hoy después de eso que vengo aquí a tu noticiero, cuando se avecinan los tiempos electorales y eso, yo he anunciado que quería buscar la gobernatura de Michoacán. Aquí hiciste precisamente el anuncio de todas las aspiraciones en sí. Sabía las consecuencias que podía traer, porque hacer aspirante a la gobernatura no es fácil, y principalmente los intereses que tienen ellos como políticos, yo me he dado cuenta que son muchos. Después de eso he tenido varios amenazas por allí, de que en cualquier rato... A ver, se me dio, o sea, ¿te han estado amenazando? ¿Han estado por allí queriendo...? Me han estado persiguiendo por donde me he estado moviendo y según me han estado rastreando y que esto y que lo otro. Criminales, pero los criminales, ¿con quién están de acuerdo? Con las autoridades. Aquí en el Estado lo podemos decir, el gobierno del Estado, ¿por qué no hace nada? Porque está de acuerdo con los criminales. Entonces, hoy, hace pocos días, por ahí llegaron a la casa de su servidor. Este, yo creo que me preocupa, yo no estaba, afortunadamente estaba afuera. ¿Un atentado al domicilio? Llegaron a mi domicilio, llegaron policías estatales, ministeriales... Ah, policías. Policías estatales y ministeriales de otro Estado, al domicilio de su servidor, que por algo que el gobierno del Estado de Michoacán, en la Fiscalía de Michoacán, no sé qué me hayan querido hacer o cuadrar, o a lo mejor querer sacar de la jugada de lo que viene por las contiendas electorales, poder que digan que, ¿saben qué? Pues hay que buscar la SMI que tenga un antecedente de algo para que no se pueda registrar como candidato. Yo, la verdad, me da a pesar muchas cosas. No quiero pensar que el fiscal Adrián López Olliz se preste para ese tipo de cuestiones. Cuando, y ese día me hicieron un robo en mi casa, no voy a decir que me robaron, pero me robaron algo, una cosa de mi patrimonio, de mi casa, me robaron esas autoridades que llegaron porque llevaban una instrucción de la Fiscalía de Michoacán. En estos días. O sea, entiendo por lo que me estás diciendo. O sea, que una vez que hiciste el anuncio de tus aspiraciones para buscar un puesto de elección popular en el Estado de Michoacán, en este caso candidatura a gobernatura del Estado, ¿has sido hostigado, has sido perseguido, SMI? Sí, la verdad, lamentablemente sí. Lamentablemente sí, pero no por eso me voy a callar, Pepe, y no voy a parar. Y decirte que después de eso me buscaron dos, tres... Esto es preocupante. La verdad sí. Es preocupante. La verdad sí, por eso quiero que ojalá el Presidente de la República ponga énfasis en eso, principalmente en Michoacán. Hoy, yo no he acudido a la Fiscalía, pero he estado en contacto con grandes amigos de ahí. Bueno, los considero amigos. Pero si dicen que con esos amigos, ¿para qué quieres enemigos, Pepe? Ojalá. Yo quiero pensar que el fiscal no se esté prestando para cosas que... Voy a tratar de buscarlo en brevedad en estos días para platicar personalmente, si se puede con él. Porque yo creo que... Pues tienen mi número telefónico todos ellos. Yo creo que cualquier cosa que pudiera haber, principalmente una llamita, oye, ¿sabes qué, SMI? Hay este problemita, queremos que vengas a ver qué hay o qué onda. Oye, pues ellos me hacen un robo por instrucciones de la Fiscalía de Michoacán. Entonces yo, pero primero voy a ir a platicar con ellos, antes de acudir a poner una denuncia, porque la quiero... A lo mejor ya no poner en la Fiscalía del Estado. Voy a buscar unos compañeros por ahí que conocen irme a la Fiscalía General de la República. Porque lo que me está aconteciendo, la persecución que tengo ahora ya... Porque yo le puedo llamar persecución de la Fiscalía del Estado de Michoacán, Pepe. Porque la Fiscalía yo le traje pruebas de todo lo que está aconteciendo en nuestra región, ahora que quieran volteársela a uno las cosas de que... O porque les está insistiendo de que hagan su trabajo. Si eso es molestia, pues que me lo digan. Y yo ya les dejo de dar lata, decirle, bueno, pues que hagan lo que quieran de Michoacán. Pero yo no me voy a callar, Pepe, de lo que está pasando. Pero ahorita sí me molesta y me preocupa que el gobernador de Michoacán no ponga atención en sus funcionarios también. Porque lo que yo digo que me robaron, yo tengo todo en regla, todo en orden, gracias a Dios. Voy a los funcionarios del gobernador. No quiero pensar que el gobernador esté detrás de todo esto, pero quiero pensar que el gobernador... Yo si algo me llega a pasar de aquí a lo que pasa de las elecciones y esto, yo responsabilizo directamente al gobernador de Michoacán, Silvano Orioles Conejo, y también al fiscal Adrián, porque él como titular de la Fiscalía tiene que tener del conocimiento de lo que se está llevando en todas las fiscalías de la región del Estado de Michoacán. Entonces, si lo que me mandan a hacer por allí, me quieren atropellar o fincar algo que no era justo, entonces yo voy a hablar personalmente con ellos y... Pero sí responsabilizo a los dos, al gobernador. O sea, estás hablando de una carpeta de investigación que sale de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán y que en coordinación con la Fiscalía... De otros estados. De otros estados, este, fueron... Fueron a mi domicilio. A tu domicilio. Fueron a mi domicilio y eso es preocupante, Pepe. Eso es preocupante. ¿Por qué te digo preocupante? Yo sí me preocupo porque todas las autoridades están corrompidas con delincuentes. Prueba de ello, te digo, yo... Me preocupa desde la vez que vine aquí cuando me secuestraron a dos cuñados. ¿Recuerdas eso? Por supuesto. Desde allí traigo toda esa persecución, Pepe. Esa ocasión la Fiscalía de Colima había secuestrado a dos cuñados míos y a otros. Y las pruebas las tenemos. Vinieron a presentar la denuncia. Tú fuiste testigo de la denuncia que presentaron los chavos. Hasta ahorita, nada. Y los habían secuestrado. Es preocupante, Semi, los señalamientos, la denuncia que estás haciendo en este caso, luego de la persecución que dices de ser víctima por parte de autoridades. Y en este caso responsabilizas al titular del Ejecutivo de Michoacán, Silvano Abuelos Conejo. Es preocupante, por lo que comentas, luego de hacer tu anuncio, luego de manifestar tus aspiraciones, de buscar, pues, candidatura en el estado de Michoacán. Pero bueno, híjole, de ser así, comprobarse eso, no sé qué decir, pero esto es grave. Es grave, de verdad. O sea, pero en fin, ojalá todo esté bien, Semi, por allí, que todo se resuelva en todos los sentidos y a ver qué pasa. Dices, vas a ir a la Fiscalía General de la República. Voy a ir ahorita, por lo pronto, a la Fiscalía del Estado a platicar con los personajes cuál es el asunto que está por allí. Y después de eso, si no hay resolución, voy a ir a presentar la denuncia a la Fiscalía General de la República por el robo que se hizo y por el atropello principalmente, porque yo sinceramente voy a decir, ¿saben qué? No es lo que se fue, sino que me querían sacar de la jugada de lo que viene del 2021 por las elecciones y no se vale. Entonces, y decirles que no voy a parar. Yo no voy a parar porque no tengo ni un delito, no le debo a nadie. Estoy limpio de todo y si voy a buscar una candidatura por lo que quiera buscar, la voy a buscar. Si las condiciones se me dan, la voy a buscar, porque quiero demostrarles, Pepe. Quiero demostrarles a todos los que han sido funcionarios. Hay unos funcionarios que han sido muy buenos, pero les ha faltado. ¿Y por qué les preocupa que llegue uno como servidor que se le ha dedicado todo el tiempo a la agricultura, al campo, que no me gustó estudiar, pero siempre ha apoyado a la educación, a todo, al deporte, a lo que sea, me ha gustado. No me gustó estudiar, pero a lo mejor les preocupa que llegue alguien como su servidor, sin preparación, sin nada, y les ponga el ejemplo cómo se hagan las cosas. Porque hay un dicho que dice, el buen juez por su casa empieza. Y yo voy a, no voy a descansar. Si me da la oportunidad por ahí de poder buscar algo para darles el ejemplo de cómo hacerlo, ahorita es preocupante cómo se están dando las cosas, las disputas acá. Yo sí me preocupo cómo están disputando ahorita. Más preocupados los gobernantes por cómo y quién va a ser el candidato de fulano, de sutanos en las regiones, que por el tema de seguridad. Eso es muy preocupante. Por supuesto. Híjole una pena, una lástima, de verdad, que así se den las cosas, que se confirme lo que nos está diciendo Semeí Verdía. Semeí, algo más que agregar. Pues Pepe, solamente un saludo a todos los que nos siguen por, tanto por televisión, por redes sociales. Una invitación a todos los michoacanos que estamos en tiempos electorales, tiempos difíciles. Y decirles que no callen lo que esté pasando en su región. Hagan, manden los comentarios a los periodistas para que se den cuenta lo que está aconteciendo en Michoacán. Hoy se vecinan las elecciones que estamos a la vuelta de la esquina. Esperar que venga lo mejor para todos. Y Pepe, que Dios nos bendiga a todos. Vienen cuestiones, lo dije en el 2018, que iban a ser las elecciones más complicadas, pero hoy vienen las más disputadas de la historia por los estados y los municipios y distritos. Hay que cuidarnos todos. Nadie está excepto de nada. Pero yo le pido que cada quien en su región propongan a los mejores prospectos y dejen de proponer delincuentes. Ahora, que sea el pueblo el que tome la batuta para gobernar Michoacán. Semeí, a ver, una última pregunta, sí. Rápido nada más. ¿Qué te preocupa más? ¿La pandemia del COVID-19 o este cáncer de la pandemia o pandemia de la delincuencia organizada? A mí me preocupa más el tema de inseguridad, Pepe. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, Semeín. De verdad, agradecemos el esfuerzo que hiciste para venir desde la costa michoacana hasta la capital del estado de Michoacán. Híjole, preocupante lo que está pasando, lo que acaba de señalar, lo que nos acaba de denunciar. El tema era hablar de lo que está sucediendo en el estado de Michoacán con estos días de violencia, de guerra, de verdad, que se ve, que hemos visto y le hemos informado en estas regiones, en estos municipios de Tepalcatepec, Buenavista, Aguililla, Cualcomán, Los Reyes, Tocumbo. Y bueno, resulta que hay otras cuestiones también de lo que nos habla Semeín Verdía.